Jajaja El camino Listo Métalo al costado Mi amigo va a hacer pesca A comer Ahí estamos amigos estamos bajando a otro punto de pesca pero esta totalmente jodido el camino la bajada está un poco peligroso ya no quiere bajar aquel muchacho Jajaja Apura baja Cuidado 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 Ya llegué Listo amigos continuamos con la pendiente Esta que está ahí para bajar Camilo Ya está el fondo Camilo ¿Por dónde se bajaba? Oye Camilo Camilo que no me dejes la caña ¿Qué crees que soy? Espere Espere Cuidado Ya baja 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 muchachos Eres joven Rambo Rambo Chanca bien siempre Chanca donde esta duro ahí Chanca No chanca Ay Camilo Ya me abrí toda la pieza Ya llegaste Vamos Llegamos a la arena Llegamos a la arena Choran se taquearon a la pata Ay dios mio Está Ya está lleno el pie Por fin llegamos a la playa Me he cansado bajando la bajada Si por ahí ven Si por ahí ven Baja Ahí estamos Ahí saca Cuidado con la notación sola Cuidado con el gancho Cuidado con el gancho Ahí estamos con nuestro amigo Col Valiente Rambo Cerrolla Ahí está amigos Ya estamos alistando el pescado listo para el sudadito Las vísceras Eso quedan ya para los Para las gaviotas Uh tengo un manjar para las gaviotas Ahí está listo el pescadito Ahí está el pescadito Listo para hacer el sudadito Ahí está Estamos alistando el pescadito Si, si, ya está allá Ya está allá Ya está allá el pescado Ya está allá el pescado Ya está allá el pescado Está tirándole su última jugadita Una lavadita a los pescados Aquí el agüita que está circulando Como pueden ver está circulando El agua es Vamos limpiesita Ahí está el aderecerito Ya Ahí está mis amigos Ahí está 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 al estilo de FM Pesca acá está haciendo mi amigo FM Pesca es su forma de preparar su forma de preparar ahí está un poco más agua ahí el resto tiene que estar con harto jugo ahí tiene que estar con harto jugo ahí va uno, dos tres cuatro allá al costado, para el otro lado de la cabeza ahí listo uno más, métalo al costado ahí está ya están colgando cerquillas ahí está no tienen aquí ustedes lo di ahora, no tanto hay que adquirirlo hay que irse adquirido ande, es un saludo vamos, muchas gracias mucho saludo ahí está el ciudadano si, métale más métale más no, 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 que te vayas vamos a hacer pero aquí está encima, encima, encima todo, métale encima, ya para que coste uno solo, de una vez Ahí te lo volteamos Y tocó así un ratito El rico ciudadito Ahora sí, esperad nomás Ahí está el ciudadito Todo el virus es sudadito, ahorita está un rato más y ya está Creo que hay mucho fuego ya Ahí te sé Estamos en la playa Pochoca ¿Por qué? Pochoca Pues la playa Pochoca Más adentro está nuestro amigo Rambo Con nuestro amigo Colo Valiente, ahí al fondo Pon dos pescados acá Ya, tres acá, tres para cada uno Tres, listo Ahora mis tres de mí Uy, 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 que desecho pero ya ahí está Y dos, creo que estoy mancando Hasta el momento voy mal Mira que se ha hecho Se ha hecho el tiraje Ya, listo El plato de Camilo Jugo, jugo, jugo El plato de Camilo, ven Así te voy a poner el plato Ahí está el rico ciudadito Listo La cebolla, la cebolla La cebolla, la cebolla Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya, ya, ya ¿No soy delicioso? Ya, ya creo Ya, ya, ya Listo Queda Así Ya despejamos Ahí está Con el tu dedito Amigo me despido Hasta un próximo video No olvides suscribirse a mi canal FM Pesca Y si bien no te vayan en Facebook Ahí está Para las aventuras que Ahora vamos a llegar con los amigos Este es el tico tu dedito Ahorita vamos acá Con mi amigo Roger Y con mi amigo FM Pesca A comer A comer A comer A comer